¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué gusto acompañarlos en esta emisión de Mediodía del Noticiero Local de 24 Horas. Iniciamos contándoles que a los 58 días se vuelve a registrar un fallecido producto de un siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar en Quito. Juan Miguel Rodríguez informa. Lamentamos informar el fallecimiento de una persona de aproximadamente 20 años, quien circulaba por la avenida Simón Bolívar en sentido sur hacia el norte. Y justo en la intercepción con la autopista General Rumiñahui, esto al suroriente de la capital, pierde sentido de circulación y se estrella contra un poste de alumbrado público. Pero las declaraciones la tiene el jefe de este operativo de tránsito. Veamos lo que dice. En este caso tenemos una curva cerrada en la autopista General Rumiñahui y Simón Bolívar, lo cual el señor perdió pista y se impactó contra el poste. Este incidente se reportó cerca de las 11 de la mañana de este día jueves y podemos observar en imágenes estos videos aficionados de las personas que transitaban justamente por este lugar, por la avenida Simón Bolívar, que ya reportaban lo que había sucedido acá tempranas horas de la mañana. Pues escuchemos también las declaraciones del agente de tránsito, quien señala que por varias horas tuvo que estar cerrado esta avenida Simón Bolívar en sentido sobre todo desde el norte hacia el sur. Aproximadamente tenemos unos 30 minutos aproximados que va a estar cerrado la avenida Simón Bolívar y autopista General Rumiñahui en el sentido norte-sur, ya que se están haciendo las pericias correspondientes. Hasta este lugar también llegó personal del Servicio de Investigaciones de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional para recabar toda la información necesaria y dar declaraciones de qué fue lo que sucedió acá. Y el municipio de Quito desarrolló un operativo interinstitucional en los exteriores del mercado de Santa Clara, ubicado en el centro norte de la ciudad. El objetivo es socializar con los comerciantes no regularizados las facilidades para que se ubiquen dentro de los centros de abasto. Así lucen los exteriores del mercado Santa Clara. El comercio informal se tomó parte del espacio público, lo que a decir de los vendedores del centro de abasto, afecta a su economía. Todos tenemos derecho a trabajar, pero no de la forma como los autónomos quieren trabajar. Que la gente no entra, porque también la gente se ha acostumbrado a comprar en la calle. Por ello este miércoles el municipio llevó a cabo un operativo interinstitucional. Pues ya hemos socializado con ellos, hemos emitido ya actas de advertencia tanto de primera como de segunda instancia. Y al ver que los comerciantes no corrigen esta actitud, pues el día de hoy hemos decidido ya realizar lo que son las demisiones de actos de inicio administrativo. Sin embargo, los comerciantes no regularizados se rehusaron a dar sus datos personales. Que no saben su nombre, no saben su número de cédula para tratar de evitar de que nosotros realicemos nuestro trabajo al emitir los actos de inicio administrativo. Nosotros ya tenemos los datos de los comerciantes que basen las actas de advertencia y obviamente realizaremos los actos de inicio administrativo correspondientes. Durante el operativo, personal de la Agencia Distrital de Comercio informó a los vendedores informales sobre las facilidades para que se ubiquen en el interior de varios centros de abasto. Los problemas de la ciudad de Quito es obviamente el comercio informar. Estamos abriendo la convocatoria a partir del 1 de junio hasta el 30 de junio para que puedan postular a un puesto en el mercado. Actualmente existen 1.300 puestos disponibles en los 38 mercados de Quito y los requisitos son... Son bastante simples, llenar un formulario, fotografías, tamaño carnet, copias de cédula, papeleta de votación, un certificado médico de una institución pública, que es totalmente gratuito, no tiene ningún costo. Consultamos a los comerciantes si estaban dispuestos a regularizarse, pero prefirieron no pronunciarse. ¿Ven el mercado? No sé, mis hermanas pueden hablar. Las autoridades recuerdan que realizar actividades comerciales en el espacio público tiene una sanción económica del 50% de un salario básico, es decir, 230 dólares. Un robo se registró en el barrio de San Blas, en el centro de Quito. Los moradores señalan que a pesar de que en pocos días se inauguró un sendero seguro, el lugar no cuenta con alarmas comunitarias ni cámaras de videovigilancia. Esta parecería una familia común que pasea con un bebé, pero observen cómo dos de los integrantes amedrentan a un peatón y se llevan sus pertenencias. También se observa cómo el guardia de seguridad de esta parada de trole no actúa. El hecho se dio en San Blas, en el centro de Quito. Esto lamentablemente no es algo aislado, es de manera permanente y esto sí a nosotros nos preocupa muchísimo. Esta es la entrada al centro histórico. Sin embargo, a decir de Juan Carlos Rojas, presidente del Comité de Seguridad, el espacio público está tomado por la delincuencia y libadores. Esto genera un delito, ¿por qué? Porque empiezan bebiendo en el espacio público, luego la gente se queda dormida y cuando ya no tiene para comprar algo, lo que tiene que hacer es justamente salir a atracar a la gente que se encuentra acá. Rojas agrega que en la anterior administración les entregaron alarmas de seguridad y cámaras. Sin embargo, aclara que estas no funcionan. Yo me pregunto, si inauguraron esto con bombos y platillos del año anterior, ¿por qué en menos de un año las alarmas están prácticamente obsoletas? Según los moradores, a pocos metros de esta parada se inaugurará un corredor seguro y por ello solicitan que se instalen dispositivos de seguridad que sí sean efectivos. Con alarmas, con cámaras, sería mucho beneficioso para el sector más que todo. Gabriela Rosero señala que en los alrededores hay varias instituciones educativas que necesitan resguardo y por ello solicita que se instalen alarmas comunitarias, al igual que en los barrios donde habitan concejales. Realmente para mí sorprendente, no, pues más bien tendría que ser en los barrios donde estamos olvidados un poco, tendría que ser para todos o para ninguno. Por su parte, Francisco Mosquera, gerente de la empresa pública M Seguridad, confirmó que el sendero seguro de San Blas contará con cámaras de videovigilancia y sistema de perifoneo, el cual estará interconectado con el COE Metropolitano. Mucho tiempo las cámaras han sido percibidas como un tema de evidencia para el tema post, lo que nosotros hemos buscado es que la cámara que tenga su perifoneo, la gente sepa que está siendo monitoreada, alertar lo que está pasando para que a través del perifoneo los operadores puedan indicar a las personas. Además, instalarán senderos seguros en 11 puntos más de la ciudad, que contarán con 245 dispositivos de seguridad. Asimismo, aseguró que pondrán en funcionamiento las alarmas que fueron adquiridas por administraciones anteriores. La Agencia Metropolitana de Tránsito inició el proceso de chatarrización de más de mil vehículos. Además, la entidad informó que el proceso iniciará en tres de los diez centros de retención vehicular. Los vehículos que tengan más de tres años en los centros de retención vehicular de Quito serán sometidos a un proceso de chatarrización. Así lo dio a conocer Washington Martínez, director general de la Agencia Metropolitana de Tránsito. La primera es devolver el espacio público a este parque y a todos los lugares que están los diez centros de revisión de retención vehicular. Hay que entender que también esto nos causa a todos los ciudadanos y nos causa gastos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener empresas de seguridad, tenemos que tener el espacio de uso público. Como parte de la primera fase, mil ciento veintitrés automotores serán chatarrizados, de los cuales ochocientos cincuenta y seis son motocicletas, doscientos cincuenta y nueve livianos y ocho pesados. El proceso se desarrollará en primera instancia en tres de los diez centros de retención vehicular. Son ochocientos treinta vehículos que tiene el centro de retención vehicular Bicentenario II, ubicado en el norte de la capital. De ahí que el valor diario que debe pagar cada usuario es de un dólar para motocicletas, tres dólares para vehículos livianos, nueve dólares diarios pesados y quince dólares extra pesados. De ahí que ciertos propietarios deciden abandonar sus vehículos porque el valor por el garaje representa mucho más de lo que cuesta el automotor. Mientras no se emita la declaratoria de abandono, los propietarios de los vehículos podrán retirar sus bienes de los centros de retención vehicular. Además, el titular de la AMT señaló que planean habilitar un centro más en el norte de la ciudad. La idea es tener un centro de retención vehicular en el norte, no sé si sea Calderón o Carapungo, donde el señor alcalde nos decida en ese momento. Por último, la autoridad informó que aunque un vehículo entre en un proceso de chatarrización, no exime el propietario de cancelar los valores adeudados. Y a propósito del contrato por dos millones de dólares que estaría por adjudicar el municipio de Quito por concepto de publicidad y pautaje en medios de comunicación, las autoridades aseguraron que ese es el promedio de gasto anual, esto tomando en cuenta la cifra de años anteriores y que la ley les obliga además a hacerlo por contratación directa. La ley orgánica de contratación pública a nosotros nos obliga a contratar por régimen especial este tipo de contratos. No es que a mí se me ocurrió o que a alguna autoridad se le haya ocurrido que se haga por este régimen. Todos los contratos de pautaje se tienen por obligación de la ley que hacer a través del régimen especial por contratación directa. Digamos, hay un proceso que se ha realizado con todo lo que eso significa, pero no hay una empresa que tenga adjudicado todavía el contrato. Eso se verá en estos días. Y lo otro que ya nos hicieron alguna observación al respecto fue que no podríamos subdividir un mismo contrato en el mismo año dos veces. Este es un contrato que se entrega un rubro y ese rubro es el que se entrega a una empresa. Así está la normativa. Y sobre este tema se pronunció también el concejal de Quito, Michael Aulestia. Mediante una carta, Aulestia cuestionó el monto de dos millones de dólares para publicidad y pautaje. Y afirmó que la Secretaría de Comunicación está aún a tiempo de detener la adjudicación del contrato. Exigió además que el gasto sea transparente y de calidad, pues el proceso ha generado varias críticas por la celeridad y la falta de transparencia. Y el concejal agregó que las compañías a las que se pretende adjudicar este contrato tienen entre sus accionistas a quienes fueron funcionarios públicos con el correísmo. Cambiamos de tema y ahora les contamos que los moradores del barrio Manuel Córdoba Galarza en Llano Chico denuncian que la circulación en la vía Carapungo, que los conecta con la Simón Bolívar, lleva más de un mes inhabilitada. Los vecinos aseguran que los constantes derrumbes y la falta de obras los tienen en riesgo. Caminando por las calles del barrio Manuel Córdoba Galarza en la vía Carapungo, encontramos este obstáculo y este mensaje. Pero la realidad parecía otra. Esta calle que conecta Llano Chico con Llano Grande luce abandonada, bloqueada por cintas y vallas plásticas, y solo vigilado por un agente metropolitano de tránsito. En nuestro recorrido encontramos a Doña Amparito, propietaria de la única tienda de la zona. Nos asegura que lleva un mes sin poder abrir las puertas de su local. ¿La razón? Porque al frente, al pasar la vía, se derrumbó. Entonces las autoridades dijeron que tenemos que cerrar hasta ver una solución, hasta que hagan estudios. Tras este cierre, Amparo nos asegura que las pérdidas económicas son muy altas. Ya cerraron los restaurantes, cerraron el puesto de las fritadas, cerraron ya la legumbrería que había a mitad de la vía. No hay nada de venta. ¿De qué comemos? Y sus expectativas son pocas. Hay muchos rumores que no se hace nada porque Llano Grande no permite, que no se hace nada porque eso no le corresponde al municipio, sino al consejo provincial. Y así se botan la piedrita de lado a lado. Según cuentan los vecinos, tras el cierre de esta vía, se sumó otro problema. No hay transporte público que circule por este sector. Yo estoy de aquí al frente y tengo que darme la vuelta por toda la Simón. Me demoro como 40 minutos en llegar, cuando antes me demoraba 10 minutos a lo mucho. Nosotros vivimos aquí ya 17 años. Y a raíz de que hubo un derrumbe en la parte frontal, nos cierran el acceso. Coincide con un socavón en la 17 de septiembre, que es la calle principal. El bus se va a dar horrenda vuelta por la Simón Bolívar para llegar a Calderón. Todo cerrado, todo bloqueado y toca correr. En medio de nuestra cobertura nos informaron que la vía se habilitará, pues los estudios y obras de reparación concluyeron. Sin embargo, encontramos que aún hay peligro en la zona. Uno de los puentes está en riesgo. La erosión de la quebrada lo está destruyendo. El muro de contención es sostenido por cables viejos. Y solo una funda plástica protege a la montaña de más derrumbes. Este puente estará roto más de dos años, amarrado con esos alambres. Intentamos comunicarnos con la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas. Sin embargo, nos señalaron que no habrá pronunciamiento hasta una nueva inspección. Mientras tanto, los vecinos aseguran que llevan meses golpeando las puertas de las autoridades para que la vía sea rehabilitada. Y uno de los concejales metropolitanos de Quito tiene impedimento para ejercer cargo público. El EDIL registra una deuda en el servicio de rentas internas de más de 87 mil dólares. Se trata del concejal metropolitano Diego Garrido, quien según un documento emitido por el Ministerio del Trabajo, tendría un impedimento para ejercer cargos públicos. Según consta en el escrito, el causal del impedimento es por adeudar a una entidad del sector público, específicamente al servicio de rentas internas. En la página web de dicha institución, consta que el EDIL tiene una deuda pendiente de 87 mil 909 dólares por un saldo impuesto del 2012. Según el experto en gobernanza local Mauricio Alarcón, es lamentable que se dé este tipo de problemas con autoridades de elección popular. Asegura que esto no solo afecta la imagen del EDIL, sino que se suma a las críticas que tiene ya el Consejo Metropolitano. Lo menos que se espera de un funcionario público, no se diga de una autoridad de elección popular o de una alta autoridad de una institución, es que cumpla con los requisitos establecidos en la normativa aplicable, que no se encuentre en curso, en prohibiciones ni inhabilidades, para que no haya duda alguna sobre la legitimidad y la legalidad de sus actuaciones. Son las acciones de un cuerpo colegiado las que fundamentan su credibilidad y su confianza respecto, en este caso, de los quiteños en particular. Según el especialista en democracia y gobierno Esteban Rohn, este impedimento para ejercer cargo público podría incluso ocasionar la remoción del EDIL. Puede ingresar a través de una denuncia ciudadana, o puede ser un procedimiento de oficio que lo inicia el Ministerio del Trabajo, sobre la base de la información cruzada que tendría, en este caso, con el servicio de rentas internas. Eso se oficiaría a la máxima autoridad nominadora, en este caso del Consejo Metropolitano, para que se inicie el proceso de remoción. Obviamente, esto va a un proceso sumario administrativo, donde el concejal puede determinar y presentar sus elementos de descarga. Solicitamos una entrevista con el concejal Garrido para conocer su postura sobre el tema. Sin embargo, nos informaron que está de vacaciones, por lo que esta tarde su equipo de comunicación tiene previsto emitir un comunicado. 14 horas con 9 minutos, gracias por su sintonía. Ahora les contamos que cerca de una tonelada de droga fue decomisada por la Policía Nacional en la parroquia de Pifo, en el nororiente de Quito. El alcaloide está valorado en 2 millones de dólares en el mercado ecuatoriano. Este es el momento en el que uniformados de la Policía Nacional allanan una vivienda en la parroquia de Pifo, al nororiente de Quito. En su interior, se encontró cerca de una tonelada de clorhiderato de cocaína. Este tipo de cantidades definitivamente son para el tráfico internacional de drogas. Los vecinos principales, Centroamérica, Norteamérica y países de Europa. En ese sentido, tenemos una integración con esfuerzos con policías amigas, tanto en América como en Europa. Y hoy deben ustedes saber que este resultado representa un esfuerzo significativo también con nuestra comunidad. La droga fue encontrada por la Unidad Especializada de la Policía, escondida en cajas de cartón. La sustancia está valorada en más de 2 millones de dólares en el mercado ecuatoriano y en el mercado estadounidense asciende a 40 millones de dólares. Como ustedes conocen, existen más de 70 pasos irregulares en la zona norte, en la frontera tanto en Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. La droga viene desde Colombia principalmente, se almacena a lo largo de todo el territorio continental y busca salida hacia el mar. Más de mil paquetes de droga decomisó la Policía Nacional de esta vivienda, donde dos personas resultaron aprendidas. Además, fue retenido un vehículo y cuatro teléfonos celulares. Tenemos 30 operativos realizados, casi 50 personas detenidas y un aproximado de 50 kilos de diferente tipo de sustancia retenida. Esto se ha intervenido en varios distritos de aquí del cantón de la ciudad de Quito. Por último, la autoridad informó que en lo que va del año se decomisó 120 toneladas de droga y casi 5 mil personas fueron detenidas en los operativos policiales a escala nacional. Y tres ciudadanos colombianos fueron repatriados por el puente internacional Rumichaca. Los extranjeros cumplieron sus condenas por robo y narcotráfico en el Centro de Privación de Libertad de Ibarra. Jairo Jacome nos tiene un informe a esta hora. ¿Qué tal, Jairo? Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Los repatriados quedaron en libertad una vez que ingresaron a territorio colombiano. Sin embargo, no podrán retornar a territorio nacional. Este es el segundo proceso de repatriación de personas privadas de la libertad de nacionalidad colombiana que se realiza por el puente internacional de Rumichaca. De acuerdo al decreto 218 de los EPL, tanto en la parte interna como externa, y acompañar a las instituciones responsables, al ESNAI, a la Policía Nacional, en el traslado de PPLs con cierta peligrosidad. En este caso, van a ser repatriados tres PPLs a la hermana República de Colombia. Los tres sujetos acabaron de purgar sus penas por robo y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización en el Centro de Privación de la Libertad de Imbabura. Por ello, fueron entregados a las autoridades de migración colombiana y quedan en libertad. Entonces, el trámite que se hará aquí, se registrará la salida de los tres ciudadanos de nacionalidad colombiana. El momento de entregarles a la policía colombiana, igualmente ellos realizarán el registro de ingreso. Hace un poco más de un mes se realizó el primer proceso de repatriación del año con 13 privados de la libertad que cumplieron el 50% de su pena en la cárcel de Tulcán y acabarán sus condenas en los centros penitenciarios de su país. Pero en esta ocasión, un juez dictaminó que luego de cumplida su sentencia, deberían ser regresados al vecino país donde quedarán libres. Sí, la segunda, la otra fue diferente porque los 13 detenidos anteriores, ellos fueron a acabar de cumplir la pena en Colombia. En cambio, ahora es diferente porque los que están, van a venir los 13, esos ya tienen la boleta de libertad, únicamente van a tener el registro de inmigración de Colombia y van a quedar libres. Una vez registrados los datos migratorios de salida del territorio ecuatoriano e ingreso a Colombia, son puestos en libertad. Sin embargo, no pueden retornar a territorio ecuatoriano sin antes cumplir con tiempos y sanciones legales. En lo que va del año, hemos tenido el mes anterior 13 repatriados de aquí de la ciudad de Tulcán, con eso serían los tres más. Si regresan al país y son sorprendidos por autoridades migratorias, serán inadmitidos y retornados de forma inmediata a Colombia con sanciones severas que impiden su ingreso a Ecuador. Son varios los procesos de repatriación que están pendientes en diferentes centros penitenciarios del país. Retornamos a Estudios con más. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Jairo. Gracias por la información. Ahora les contamos que en el sector de la Vicentina, en el centro norte de Quito, delincuentes robaron el cableado soterrado del sector. Los sujetos utilizaron incluso un camión para sustraerse unos 140 metros de cable. Una cámara de seguridad captó el momento en que delincuentes roban cables subterráneos en el sector de la Vicentina, ubicado en el centro norte de Quito. El video tiene una duración de tres minutos. Se observa cómo varios sujetos utilizan un camión para robar los cables. Hay cinco ocupantes, hay cinco personas que realizan este delito. La policía judicial también está haciendo, realizando seguimientos, especialmente con las cámaras, con las cámaras para verificar el tipo de camión, las personas que han estado y la trayectoria que ellos tomaron. Mientras que los residentes del área expresan su preocupación, señalando que este tipo de acciones delictivas no son ajenas a la realidad que enfrentan a diario. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado realmente, siempre estar pendientes. Y es que los relatos de asalto son frecuentes en la Vicentina, lo que ha generado un ambiente de inseguridad entre los habitantes y transeútes del sector. Veo que viene uno, me vio y se cruzó y me cogió aquí. Y me dijo, pasa todo lo que tienes y me sacó un cuchillo. Ante esta situación, los moradores hacen un llamado a las autoridades policiales y municipales para que tomen medidas concretas en materia de seguridad. Y un millón doscientos mil celulares a escala nacional reposan en las bodegas de la policía judicial. La mayoría de estos dispositivos fueron robados. Sus dueños pueden recuperarlos cumpliendo con dos requisitos. En el Centro de Acopio de Indicios y Evidencias del Distrito Metropolitano de Quito reposan miles de celulares que fueron incautados por la Policía Nacional. La mayoría fueron robados. Los propietarios pueden recuperar sus dispositivos cumpliendo dos requisitos. La ciudadanía puede acercarse con la denuncia, con los datos de su teléfono e-mail. De ser posible, si es que tienen la factura de compra de este teléfono, con la denuncia, nosotros verificamos en nuestras bases de datos, ya que llevamos una cadena de custodia, codificamos estas evidencias y las tenemos en nuestras bases de datos. La última semana, mediante un operativo ejecutado en el Centro Comercial Montúfar, en el centro de Quito, las autoridades recuperaron cerca de 90 celulares, muchos de ellos reportados como robados. De acuerdo a la Policía Nacional, en el 2023 recibieron seis mil denuncias relacionadas a robos de estos aparatos electrónicos. En este año, aproximadamente unas dos mil cuatrocientas denuncias por robo de celulares, dispositivos móviles. ¿Modalidades? La modalidad es el asalto y el estruche, los que más tenemos, aproximadamente el 50 y el 25 por ciento respectivamente. En los 198 centros de acopio a escala nacional, hay un millón doscientos mil celulares. Los dispositivos que permanecen por más de cinco años son destruidos. Es por ello que las víctimas de este tipo de robos pueden acercarse a estos centros para recuperarlos. Es muy importante que la ciudadanía retire, en este caso, su celular, porque si no, nosotros lo que realizamos es nuestra función también como unidad, es encargarnos de solicitar a las autoridades judiciales las destrucciones de estas evidencias, ya que permanecen por muchos años y nosotros lo que nos conlleva que los centros de acompio se llenen. En este espacio no solo reposan celulares, también almacenan autos, motos, bicicletas, refrigeradoras y una serie de objetos que estuvieron involucrados en delitos. Amigos, mucha atención al siguiente servicio social. Está desaparecida Marta Plasarte Molina. Ustedes ya la ven en pantalla. Fue vista por última vez el pasado 18 de mayo en el sector de La Cocha. Esto es en la provincia de Cotopaxi. Si tienen alguna información sobre Marta, por favor comuníquese al 1-800-335-486. 14 horas con 20 minutos. Gracias por continuar con nosotros y ya estamos en nuestro segmento Quito Raíces y Cultura. Y eso quiere decir que vamos a viajar y seguimos recorriendo las parroquias que son parte de la ruta escondida. Y por ello hoy conoceremos Perucho, la tierra de las mandarinas. Nos contactamos con nuestra compañera Michelle Villasís para que nos guíen esta travesía. ¿Qué tal Michelle? Michelle. ¿Qué tal compañeras en estudios, amigos televidentes? ¿Cómo están? Yo les saludo desde la parroquia de Perucho. Estamos a más de una hora de Quito y como ven empezamos a cosechar porque esta es una tierrita de mandarinas. Wilmer, ¿cuánto vamos? Vamos ya como una docena ya. Muy bien, vamos haciendo bien. Esta es una de las actividades que podemos hacer en esta tierrita y en el siguiente reportaje conozcamos más. Rodeada de enormes y verdes montañas, vive una de las parroquias rurales más antiguas del distrito. Nos encontramos en la parroquia de Perucho, aproximadamente a una hora y media de la ciudad de Quito. Tenemos dos vías por la mitad del mundo y por Guayabamba. Esta tierrita se creó tan solo ocho años después de Quito, cuando aparecieron las escrituras. Somos madre de la ruta escondida porque es la parroquia más antigua. Perucho se llama por un encomendero que se llamaba Pedrucho. Iniciamos nuestra aventura descubriendo secretos de la emblemática Plaza Central. En el parque tenemos tres plazas centrales. La Plaza de los Tres Manueles o la Plaza de la Honradez, como le llamamos. La otra plaza tenemos Ray Pedro Gocial. Es también en honor al primer evangelizador que vino acá a la parroquia. La plaza casi como a Nango. Visitar Perucho es regresar al origen. Aquí se encontraron vestigios donde se confirma la ocupación humana desde hace nueve mil años. Y estas pertenecen a los caranguis. Esta cultura pues hace frente a la invasión inca en su momento. Y pues el líder del territorio, el cacique Muenango, fue quien defendió todo este territorio. En el Museo de Perucho vamos a encontrar diferentes vestigios que se han logrado registrar. Por ejemplo, estructuras domésticas, estructuras de almacenamiento, diferentes vasijas que se han podido encontrar. La imponente iglesia de la parroquia se erige majestuosa en uno de los extremos de la plaza. Sus columnas de madera susurran secretos de tiempos olvidados. Esta iglesia tiene 470 años. Es la segunda más antigua de Quito. Es hecho con madera tarqui. Traída de los bosques primarios. De Aloguincho y de aquí mismo de Perucho. Parece el arca de Noé. Este templo guarda en su interior el arte y la fe. Todo lo que usted va a encontrar aquí es la escuela quiteña. Pero la diversión también es parte de la parroquia Perucho Parque. Es un complejo, le llamamos familiar, porque tenemos diversiones para los más chiquititos hasta los más viejitos, que en este caso serían nuestros abuelitos. Tenemos el fútbol inhumano, tenemos el fútbol villa donde estamos actualmente. Sí, tenemos fútbol mesa, tenemos futbolines pequeños, tenemos las piscinas, una grande, una pequeña que es temperada. Apenas son tres dólares los adultos, dos dólares los niños y atendemos fines de semana y feriados. Para aplacar el calor de esta hermosa tierrita, nos refugiamos en la sombra de un acogedor sitio artesanal. Este es un birgarden estilo de ropa, tenemos una de cacao, una de mandarina, una de calabaza, camote y jengibre. Estamos abiertos sábados y domingos, feriados y obviamente bajo reserva también tenemos a grupos. No quisimos irnos de Perucho sin conocer a la más consentida del lugar, que a grandes, chicos, locales y turistas enamora por su aroma y sabor. La mandarina. Su dulzura y también su aroma, que es incomparable con ninguno. Pero siempre tenemos ese producto que es la mandarina, la mejor del Ecuador. Aquí los fines de semana en una feria cobra vida en diversas presentaciones. Tenemos licor de mandarina, tenemos los cremosos de mandarina, pero también en postres. Aquí le hacemos el pastel de mandarina, tenemos también unas arepas de zapallo y mandarina, tenemos el pan de mandarina. También realizamos mermeladas, lo que es conservas. Perucho es una zona tradicionalmente agrícola y frutícola. La mayoría de sus familias se dedican a la siembra de hortalizas, granos, así como frutas, como la mandarina y el aguacate. Esta es la comuna de San Luis de Ambuela, la única comuna que tiene la parroquia de Perucho. Aquí fueron las haciendas de los jesuitas. Toda esta área producía la caña, camote, sanoria blanca, los granos. Ya al llegar la tarde nos sentamos a la mesa para degustar el verdadero sancocho peruchano. Y sobre todo es nuestro plato que nos da identidad. ¿Qué ingredientes nomás tiene? Bueno, se hace con los granos de la localidad, sobre todo el guineo común, fréjol y el choclo. Y lo acompañamos con la carne de chancho, que es especialmente del espinazo. ¿Y cuál es el secreto? No se puede decir el secreto. Así, entre risas y sabores, nuestra visita a Perucho se convirtió en un capítulo inolvidable, que usted no se lo puede perder. Y bueno, estas fueron las actividades que nos ofrece la parroquia de Perucho. Ya sabe, puede venir a conocer una iglesia patrimonial, jugar un villar humano, también disfrutar de un sancocho peruchano y terminar el día con un delicioso jugo de mandarina. Aquí con Wilmer vamos a disfrutar lo que cosechamos. Así que, salud. Salud. Salud, Michelle. Muchísimas gracias. Y todos a probar de las mandarinas de Perucho. No se las pueden perder. Son, en realidad, muy dulces y deliciosas. Cambiamos de tema y ahora les contamos que este miércoles la Fundación Jocotoco presentó el libro Flora, Ecología y Fitogeografía de la Reserva Canandé. Este lanzamiento estuvo acompañado de una muestra fotográfica que llama a Preservar la Biodiversidad. Usted también podrá disfrutar de esta exhibición durante los próximos 12 meses. Escondida entre la región del Chocó ecuatoriano, al sur de Esmeraldas, yace la pequeña Reserva Canandé. Expertos la catalogan como el ecosistema más rico del planeta. La riqueza y la biodiversidad se asemeja bastante a lo que se puede encontrar en la Amazonía. Sin embargo, es uno de los más amenazados por la deforestación. Actualmente nos queda quizás un 3, 4% de los bosques originales que hace 80 años cubrían toda la costa ecuatoriana. Gracias a la Fundación Jocotoco, hoy este espacio de más de 15 mil hectáreas está protegido. En esta Reserva Canandé está el Chocolab. Es un laboratorio científico que están estudiando cómo se puede recuperar este bosque. Tras nueve años de estudios, se revelaron datos importantes. Es la última zona que queda en la costa ecuatoriana donde pueden existir todavía poblaciones de jaguares, de águilas arpías, como usted decía, de osos, hormigueros gigantes. Se han identificado algunas especies únicas, como es el caso de la magnolia canandiana, el caso de la magnolia dixoni, que son especies endémicas y que están lastimosamente en una categoría de amenaza. Y para que el resto del país la conozca y proteja, la Fundación Jocotoco lanzó el libro Flora, Ecología y Fitogeografía de la Reserva Canandé, Choco Ecuatorial. Aquí podemos encontrar la flora de Canandé, pero también podemos ver lo que es fauna, como mamíferos que se han registrado en cámaras trampa, también algunos anfibios, reptiles, como emblemáticos del lugar. Y así también inauguró la muestra fotográfica descubriendo los tesoros del Choco ecuatoriano. Lo que uno espera es que la gente primero enriquezca su conocimiento, sepa valorarlo y pueda difundir, mover conciencia a nivel nacional e internacional. Obviamente con la expectativa de que vayan al bosque del Choco, de que lleguen a la naturaleza y que aprendan a amarla y a protegerla. A través de esta experiencia, usted y toda su familia podrá descubrir la riqueza natural de Canandé y del Ecuador que nos pide ser protegido. Pese a la situación crítica de la biodiversidad, hay siempre la esperanza de esa restauración. Afortunadamente vivimos en un país mega diverso, por tanto tenemos que saber y aprender cómo manejar estos recursos adecuadamente. Grandes y pequeños podrán descubrir este tesoro ecuatoriano durante todo el año en el Instituto Nacional de Biodiversidad y Navío. Amigos, antes de terminar queremos revisar cómo estará el clima en algunas ciudades del país. Iniciamos con Ibarra en la provincia de Imbabura. Esta tarde 25 grados Celsius, está bastante caliente, sin embargo está nublado. Por la noche descenderá apenas un poco 17 grados y se mantendrá nublado. Ya para mañana, viernes, 13 grados Celsius y parcialmente nublado también. Tome en cuenta esta información para que no le coja de sorpresa si usted tiene que salir de casa. En Quito, esta tarde 21 grados Celsius, hace muchísimo calor en la capital, así que si usted va a salir, hágalo bien protegido. Por la noche 12 grados Celsius, estará bastante frío y mañana viernes 8 grados Celsius. Con esto amigos, nos despedimos. Recuerden, nos vemos mañana desde la 1 y 50. Ya vienen corto, que tengan una linda tarde. Chao, chao.